Hoy es viernes, ayer me castigué, estoy casi sin voz y vamos de camino para las fiestas de la calle San Sebastián en San Juan nos estacionamos en Miramar y vamos a dar una caminata cabrona el que es de aquí de Puerto Rico sabe por donde ando, les voy a enseñar así que dejamos el carro por acá porque no están dejando pasar para San Juan obviamente, pero como nosotros salimos a dar una caminata dejamos el carro bien lejos y vamos a caminar hasta el casco de San Juan voy a grabar, no me maten aquí, para que vean como se ve el panorama así que nada, a caminar por ahí para abajo más de una hora, será, no sé les diré cuanto me tomó ya estamos bajando mis callejóncitos, ahí está esta casita aquí rara yo nunca en mi vida me había metido por este callejón ahora, ¿cómo se llama la calle? la próxima es la verga la próxima es la verga por ahí es que hay que coger, por la calle verga bueno, supuestamente este callejón es Avenida Miramar vamos a ver ya salimos del callejóncito, acá atrás y les voy a enseñar donde salimos salimos a la laguna y para allá está San Juan ah, y les voy a enseñar algo más estábamos al lado de la calle verga calle verga nosotros cruzamos la avenida estamos al lado de la laguna y miren el taponcito diablo que cosa gavrona pero miren el tapón que se está formando diablo, están bien jodidos esas gente y vamos a seguir caminando compramos un heladito 5 dólares este heladito y es el más grande está aceptable y está bueno con este calor sabe mejor estamos tratando de de alquilar un scooter pero no sabemos cómo hacerlo vamos a ver si podemos alquilar una mierda de esta esperate vamos a ver estamos tripeando con los scooters para ir ahí mira que chulo el mural de Doña Fela mira, mira está contenta la nena la nena está contentita mira de ahí está bien lindo el mural de camino mira para San Juan vamos para allá esto es lo que hay huele a mar mira ahí ahora vamos a seguir para San Juan nunca me había puesto a mirar que aquí en San Juan esto aquí venía la gente a acuerear y a buscar machos yo me acuerdo de eso miren que lindo está ahora ya esto no es un putero público para nada eso quedó atrás miren que bonito en la vista mira ahí que chévere eso como sobresale así fíjate nunca me había puesto a caminar por aquí mira para que hagan la escena del Titanic y aquí mira desde otro ángulo que chulería y el mural de allí que yo nunca me he percatado ni he leído lo que dice vamos a chequear lo que dice hermanitas de los ancianos desamparados hogar nuestra señora de la providencia ya esto se ve que lleva tiempo ahí yo nunca me había fijado en lo que decía gustan más las flores que que el lado de acá el lado no falta mucho mira que chula y el Capitolio en plena remodelación la vista bonita es por el frente no la parte de atrás y no nos están dejando pasar por el frente ahí ven un cantito del Capitolio de Puerto Rico Nao Trinidad quien diría que esto en su época era un enorme barco y hoy en día a mi no me sorprende de verdad para nada eso si está bello pero que botecito más pendejo está cabrón como esa gente se tiraban para acá los españoles para las Américas en estos barcos esto está cabrón un viaje en una tormenta en el mar en esta pendejada eso debe ser horrible está el ambiente en San Juan en San Juan a las 6 y 40 de la noche miren como está esto aquí las navidades más largas las tenemos nosotros la plaza Colón aquí en San Juan anda para el carajo esto es como una discoteca al aire libre comidita también aparte de la tarima la primera vez en mi vida que yo veo estas promociones en unas pantallas digitales y la gente cargando eso por todo San Juan así está el ambiente en San Juan yo me voy para el carajo porque nosotros tenemos el carro encontrado hay que caminar como una hora para donde está el carro yo que pensé que por aquí había menos gente hay un montón de espacios con un cojón de gente espacios vacíos pero un montón de gente en otro lugar y este es otro ahora despidiéndonos del Alboroto bueno yo me despido de las fiestas de la calle esto está cabrón aquí lleno de gente pero yo les voy a enseñar como está llegando la gente hasta ahora son como las 8 eso es la gente subiendo para las fiestas de la calle muchacho muchacho yo quiero saber qué carajo hace la de las muletas aquí en este en este crical de gente mira eso son ganas de venir a la calle con muletas puñetas buena suerte qué bello se ve van a seguir llegando la gente se pueden contar la gente que están yéndose como nosotros yo creo que esto es la la caminata de esta inmigrante yo no sé era esto esto está cabrón eso se va a poner súper mega lleno lo mejor que hice fue irme así que yo voy para casa salimos a dar una caminata hemos caminado ya vamos para dos horas caminando así que nada vamos para el carro vamos a buscar un sitio donde comer y si no los veo gracias por acompañarme en este paseito se cuidan